Hola, ¿qué tal? Soy Sammy y hoy en Sammy Moro, huevos sorprendentes, huevos que se estresan, un Santa Claus bombardero, un desayuno peligroso, bueno, para los huevos. Y si no sabes qué hacer con los huevos de Egg Hunt, quédate aquí en Sammy Moro. Para comenzar, nos vamos a ir a Easter Beauty. Vamos a buscar el teletransportador que está arriba del restaurante. Esto nos llevará al sótano de Stain. Para conseguir este huevo, lo que tenemos que hacer es atraer a la rata gigante hacia las trampas que están en el laboratorio. Básicamente tienes que hacer que te persiga la rata. Hay que esperar que la rata se libere de esa trampa para llevarla a la siguiente. En esta yo pensé que me venía siguiendo, pero se atoró. Así que tuve que regresar por ella. Supongo que la rata no es muy inteligente. Y de repente la rata apareció por arte de magia. La llevamos hacia la siguiente trampa. Esperamos que se libere. Y la llevamos a la última trampa. Y así conseguimos el huevo de Científico Lop. Por si las dudas, nos metemos a este cuarto para que nos confirmen que nos han dado el huevo. El siguiente huevo es uno de los más fáciles. Y es el huevo de la infección. Nada más tienes que buscar a una persona que tenga este huevo y tocarla. Aquí por ejemplo mi hermano se encontró a uno en la paletería. Lo tocó y consiguió el huevo. Qué bueno que a los zombies les gusta el helado. Seguro era un helado de cerebro. Vamos con el huevo número 3. Regresamos al mapa de Easter Beauty. Y nos vamos por este lado a buscar el siguiente huevo. Ya que estamos aquí, aprovechamos y nos damos un buen chapuzón. Continuamos nuestra ruta por aquí hasta que encontremos a un señor. De hecho el señor se llama Jeremy. Jeremy te va a ofrecer un huevo, pero dice que es muy enojón. Vamos a llevar a nuestro huevo a relajar al spa. Ve muy bien por donde me fui. Si se te cae el huevo, agárralo rápidamente o otro jugador te lo va a quitar. Este camino que te muestro es la mejor ruta porque no hay que pasar por muchos puentes. Casi casi es ir en línea recta. Trata de no saltar, sino el huevo se descontrola más. Y cuando llegues al spa, lo metes al agua y así obtendrás este huevo. ¡Qué huevo tan enojón! Y para el siguiente huevo nos vamos a ir al tenebroso nivel bajo el nido. Cuando entremos a este nivel nos vamos a ir hacia el puente. Vamos a empezar a cruzarlo. Y cuando estemos en esta parte, saltamos. Nos dirigimos con el ave de huesos y platicamos con ella. Después de unos cuantros cua, 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 nos dice que tenemos que ir por el agujero que está ahí. Y en esta parte vamos a tomar uno de los cristales luminosos y lo vamos a llevar por este mini-obby. Ten cuidado porque está oscuro y es una prueba con tiempo. Pasamos los cañones. Con cuidado de no pasar entre las ruedas. No te tardes mucho tiempo en las cañones o no vas a llegar. Y si lo haces correctamente, obtendrás el huevo del nido oscuro. Y para el quinto y último huevo también lo vamos a hacer aquí. Y para eso nos regresamos al principio. Vamos a subir por esta escalera. Para hacer esto te recomendamos que tengas el paraguas. Y si no lo tienes no te preocupes. Sí se puede hacer ya que nosotros lo hicimos sin paraguas. Para que puedas ver bien todos los peligros vamos a dejar la velocidad normal en este video. Saltamos sobre la tirolesa y llegamos hacia el otro lado. Te voy a dar un tip para que no te caigas cuando llegues al otro extremo de la tirolesa. Cuando estés en la tirolesa, haz la palanca para adelante para que agarres más velocidad y no te caigas. Eso evitará que choques en la orilla y te caigas. La siguiente es difícil porque tienes que cambiar de tirolesa. Gira tu cámara para que sepas bien en qué momento tienes que pasarte a la otra tirolesa. Cuando estés encima, suéltate. Y acelera la velocidad en esta tirolesa. La siguiente es parecida. Cuando estés encima de la tirolesa, suéltate. Y cuando estés en la otra tirolesa, acelera. Y ya casi estamos a punto de llegar. Una tirolesa más y habremos llegado. Recuerda acelerar para evitar caerte. Uno, dos, ¡ahí vamos! ¡Yujú! ¡Llegamos! Al fin tenemos nuestro huevo. El huevo de la tercera ley de Newton. Ponlo en los comentarios si sabes cuál es la tercera ley de Newton. Y el último huevo también lo vamos a conseguir en este nivel. Vamos a seguir un camino un poco largo y vamos a poner atención. Por esta parte nos vamos hacia la derecha. Subimos estas escaleras. Tomamos el camino del lado derecho. Pasamos debajo de la telaraña. Y siguiendo este camino llegaremos al teletransportador. Subimos estas escaleras y ahí estará el libro teletransportador. Ahora vamos a ir a un nivel muy raro y puede que sea muy difícil. Y básicamente tenemos que lanzarle regalos a varias casas. Y para eso vamos a utilizar un cañón y un trineo tipo santa. El problema que tenemos con este nivel es que no funciona muy bien el sistema de disparo. No hay una mira, no gira el cañón y básicamente no sabes a dónde le estaban. La recomendación es que dispares a las casas usando el centro de la cámara. Ahora déjenme contarles algo chistoso. Mientras estábamos jugando este, de repente se nos buggeó. Ahorita van a ver ustedes que todos los trineos nos arrebasaban y nosotros estábamos súper lentos. Y gracias a eso tuvimos chance de dispararle a todas las casas y también gracias a eso pasamos este nivel. Vean cómo van rebasando a Saotul. Y a Saotul va súper mega lento, con la tranquilidad de todo el mundo. Y como dicen por ahí, ¡aprovecha el bug! Por cierto, ponme en los comentarios qué tipo de bug te ha pasado en este Egg Hunt 2018. Y vean cómo ya termina de explicar y a Saotul todavía no llega al otro lado. Y si no te sale este bug, no te preocupes. Tú solo disparale a las casas. Y así es como conseguimos este último huevo, amigos. Y ha sido maravilloso estar con ustedes. Esperemos que les sirva este video. Y antes de irme, me gustaría saludar a... A.A.Moisés PofiU Destroyer-13 Hunans Ruedo-20 Megaco-12 Ederbox Pro-12 Benga Bengamer 352 YT 2015 JHO2 Freddy Pro Edgar Tiger XXD 4RK J-O-F-3 X-X F-F-Jeremy Y Josué X-X-9-2 Saludos, amigos, y gracias por jugar conmigo. No olviden dejar su like o me gusta, suscribirse a este canal y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Mi nombre es Sammy y este fue Sammy Moro con otro tutorial de Egg Hunt de Roblox en Español. ¡Nos vemos!